Un adiós escrito en un papel Una mirada triste si te vas No conseguimos entendernos, no Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más Por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mar abierto, mar azul Y en medio siempre tú Solo tú Solo tú Más o menos como ayer Nami Más o menos como ayer Mira, Gladys A mí no me interesa Si los archivos están atrasados Por culpa de otro departamento Chica, yo lo que quiero tener Es mi información aquí en la oficina ¿Te quedo claro? Sí, doctora, me quedo claro Pues entonces anda Y habla con quien tengas que hablar Mueves cielo y tierra Pero yo no quiero ni un solo diferido En los créditos ¿Te quedo claro? Sí, doctora Pero sería bueno que usted Ne hiciera llegar un memorándum No, mi amor La que va a hablar eres tú Y le vas a decir todo lo que yo quiero Y le dice que si no Yo les voy a mandar un tanque, chica Y le dice que sí Que yo soy una grosera Y que qué pasa Que soy una grosera Pero que si no A todos los voy a sacar Con ese tanque Aló Ya tomó la primera dosis Ah, qué bueno Muy bien, muy bien, muy bien Siga así No vaya a desviarse del camino, ¿oyó? ¡Sal de aquí! Ay, sí, doctora Disculpe A tu salud, Eugenia Ex-Valladares Y por la imposibilidad De que vuelvas a ser una Valladares Salud ¿No crees que esta parte Es para el momento ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? Nos aprobaron el presupuesto Para los dos comerciales De televisión ¡Ah! ¡Ah! Dentro de poco Nos van a aprobar La campaña completa Estoy seguro Es que tú eres un negociante nato, Bernardo Sí, qué bueno Gracias Y tú prepárate, Manuela Porque te vas a entrenar Como productora ¿Ya? Claro Para luego es tarde Es más, te vas a tener Que ir una semana Para Margarita ¿Y tendré que irme contigo? Claro, Manuela Hablando de todo Eugenia no ha llamado No Quedó en que nos encontraremos aquí Después de su vida sanatoria Era pasada Cecilia Sebastián no te ha dicho nada De lo de Gustavo Bueno Era tal como yo te dije Bueno Entonces hay que acelerar ese divorcio Porque me da la impresión Que están soplando buenos vientos Ay, Gustavo Qué bueno que decidiste ceder al tratamiento Porque tienes mejor semblante Y tus ojos están comenzando a brillar Tú eras responsable, Eugenia Verte así, bonita, feliz Eso es lo que me da fuerza ¿Verdad? Sí Se puede Es la hora de la sesión Bueno Mañana en la mañana voy a estar aquí en punto como un soldado Bueno Y me traes un periódico No, porque con... Yo le quiero encerrado Ni la televisión le prenden a uno con razón Él se vuelve loco Por supuesto ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Excelente síntoma Hasta luego, Luis Hasta luego ¿Comenzamos? ¡Consemos! Dios santo Gracias a Dios que llegaste Me tenés bien Ambuchadísima ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Por ahí, caminando Agarrando aire fresco Tratando de entender lo que definitivamente no entiendo Yo sé que esto es muy difícil para ti Como lo es para todos nosotros Pero tienes que tratar de entender, mi amor Por favor Pero yo trato, Ebencia Yo hago todo el esfuerzo que puedo Pero tú no me dejas ser padre Tú no me dejas hacer lo que me corresponde Mis obligaciones de padre Yo siempre te he apoyado en todo, Ebencia Pero esta mañana Tú me desautorizaste delante de mi hija Y eso a mí me parece demasiado Yo no sé entonces ¿Qué pinto yo? ¿Qué pinto todo con esta casa? Usted es todo para nosotros, papá Usted es la columna que sostiene esta casa Es el ejemplo más grande Papá, yo me siento muy afortunada Muy orgullosa de tenerlo como padre Fátima, hija Yo solo quiero que tú entiendas que... Que soy una tonta Que soy una estúpida Que no supe escuchar Ni valorar todo el amor que usted siempre nos ha dado a todos Papá, yo no sé qué puedo hacer ahora Pedirle perdón Eso sería demasiado fácil, ¿verdad? Hija, ven aquí Aló Fátima El doctor Espinosa Pues dile que no lo voy a atender ni hoy Ni nunca Que se olvide de mí Si no oyó o no entendió Ella no quiere verlo ahora ni nunca ¡Adiós! Eso es todo, doctor Gustavo, lo más importante en todo esto es saber cómo tú te sientes Me siento bien, doctor Yo estoy bien Yo me siento solo Pero estoy bien Ahora yo le quiero hacer otra pregunta, doctor Sí, dime ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos Sí, bueno, según entiendo Este es un proceso compartido entre usted, Eugenio y yo Sí, claro Bueno, yo necesito saber qué vamos a hacer Yo necesito saber cuáles son las consecuencias de la decisión que yo tomé Gustavo ¿Tú crees que Eugenia te deje cuando tú le dejes el divorcio? No lo sé, doctor No lo sé Lo que sí sé es que Las cosas van a cambiar Como usted me dijo Y yo estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias De mis decisiones Ahora yo necesito que usted me explique Qué vamos a hacer de aquí en adelante Gustavo ¿Qué sugieres? Yo lo que quiero es que las cosas sean más rápidas Yo Mi doctor, sean cuáles sean las pruebas que yo tenga que enfrentar de ahora en adelante Yo quiero enfrentarlas ya Yo quiero Que este proceso se agilice Yo quiero salir adelante Yo no me puedo quedar estancado Yo necesito avanzar Sí, entiendo Chao Por su cara ya sé que pasó algo malo Hola, mi amor Hola Hola ¿Cómo estás, Selena? Hola Bien ¿Cómo están? Bien, gracias Hola Ah, bien, bueno Se va a caer ahí parado Ay, el loco este que nos trajo a invadirte la casa, Eugenia Venimos a cenar, ¿no? Selena, me vas a disculpar Vas a tener que poner dos platos más en la mesa porque los invité a cenar Bueno, mi mamá decía que en las casas de buena voluntad Había que tener siempre comida de más por si acaso Permiso Gracias Mi amor, ¿qué pasó? ¿Pasó algo malo? Yo sé que es una situación difícil, pero... Y... Sé que... De todas maneras, Cecilia tarde o temprano se va a enterar Pero... Fátima... Perdió el bebé No hay revocatoria, doctora La decisión es definitiva Pero, chica, tú necesitas trabajar ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Trabajar? Todavía cuento con mis dos manos Y sé que encontraré trabajo en cualquier lado Lástima Tú aquí estabas haciendo carrera y... Una carrera que ya no me gusta Mire, y en dos platos Yo no quiero estar en el mismo lugar donde esté Javier Ay, yo realmente lamento tanto lo que te pasó con él Es que ver que usted sí es hipócrita Mire, no me ve qué pese, chica Mire, yo lo oí a los dos cuando se burlaban de mi ingenuidad Pero sabe una cosa A lo mejor yo me moriré pobre Pero con mi conciencia tranquila En cambio usted y la porquería de Javier Podrán hacer todo el dinero del mundo Pero terminarán en un basurero Porque ustedes dos eso es lo que son Basura Huelen mal Pero, chica, ¿tú has visto? Muchachita Corsi Qué mal te veo, mi amor Qué mal te veo Tú no puedes negarle el derecho a una persona Reconoce sus errores, por favor No quisiera prolongar esta entrevista Más de lo estrictamente necesario, Javier Qué es lo que quieres Bueno, solamente quiero conversar contigo No te sientes No, perdón No te sientes, que no te voy a dar tiempo para eso ¿A qué le tienes miedo, Cecilia? Sinceramente Javier, hace un tiempo quizás me hubiese pensado la respuesta Pero ahora no ¿Y sabes por qué? No, no, no sé por qué Claro, me imagino que Tu ahogado te habrá dado como Diez razones para no pensar, ¿no? La única Razón Importante Está aquí Y el único asesor es este, Javier Y la verdad Es que el que está muerto del miedo Eres tú Cecilia, por favor No te vuelvas interesante Javier, ya sé lo que le pasó a Fátima ¿Qué? ¿Cómo? Has venido aquí porque tienes miedo de quedarte solo el resto de tu vida Has venido aquí porque no tienes a dónde ir Has venido aquí porque crees que puedes engañarme otra vez Y de que no 가 had de ¡Gracias! Hombreras, la fuga está cuadrada. Si te interesa, bájate de la mula, mi padre. Le damos fecha y hora para salir de aquí. Ya el dinero está en la cueva. Te decía algo. Si me dejan por fuera, panita, hay gente que va a venir a cobrar esa factura. Sí, señor. Te alegra mucho lo que pasó, ¿no es cierto, Cecilia? Yo no estoy hecha del mismo material que tú, Javier. No me alegran las desgracias de los demás. Y ni sueñas con que me voy a sentir culpable. Pues fíjate que sí lo eres. Si tú no hubieras sido tan intransigente... Y sobre todo si tú no fueras quién eres y cómo eres, las cosas tuvieran resultado diferente. Pero es que nadie puede ser mejor de lo que es, ¿verdad? Yo soy el padre de ese hijo, Cecilia. Y es lo único que vas a hacer, Javier. Lo único. Ya yo firmé la separación. Espero que hagas lo mismo. Pues, ¿sabes una cosa? Me lo voy a pensar muy bien a la hora de firmar esos documentos. Javier, piénsatelo como te dé la gana. Pero nunca, jamás voy a volver contigo. Olvídate de mí. ¿Y eso? ¿Qué haces ya aquí? Por favor, señora, tranquilícese. Hay algo que tenemos que considerar entre todos. Carlota, yo pensé que las dos estábamos de acuerdo en que queríamos el bienestar de Gustavo, ¿o no? Estás muy equivocada. Tú y yo nunca vamos a estar de acuerdo. Pues, en las actuales circunstancias van a tener que estarlo. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué pasa? ¿Gustavo está peor? No, no, al contrario. Ha evolucionado favorablemente. Pero, ¿y entonces qué es lo que pasa? Pasa que esta es una institución con mucha demanda. Y que yo no puedo mantener un paciente aquí cuyo tratamiento ya no amerite que esté interno. Es decir, pasa que Gustavo se tiene que ir de aquí. Y tiene que irse a vivir con alguna de las dos. O sea. Ustedes comprenderán que tuve que avisarles. Porque de la decisión que tomemos, afectará la vida de todos. Bueno, pues, no se hable más. Mi hijo tenía que ir a su casa. La que siempre fue su casa. De la que nunca debió salir. O sea, Gustavo irá a mi casa. Usted, Eugenia, ¿qué otra idea tiene? Bueno, ¿qué idea vamos a buscar? ¿Qué otra idea vamos a buscar? Dígame. Bueno, señora, no se exalte. Solamente estamos estudiando las posibilidades. Ciertamente es una situación muy difícil. Y yo en estos momentos no tengo ninguna otra idea. No sé dónde podría ir Gustavo. Bueno, entonces no discutamos más. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Yo no tengo ningún inconveniente, pero... Mire, si hay algo que dé esto en mi vida, son los peros. Y si usted no tiene ningún inconveniente, por favor, no hable más del tema. ¿Sí? Pero tenemos que contar con la aprobación de su hijo. No, pero mi hijo está perturbado. No está en capacidad de tomar decisiones, señor. Yo diría que él perfectamente pudiera tomar decisiones, discriminar. Así que yo tengo que anunciárselo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí esperando su respuesta, ¿ok? Aquí mismo, en este mismo sitio. No me voy a mover. ¿De acuerdo? ¿Y usted tiene mejor cara hoy? ¿Sí? Sí, se le ve repuesto. ¿Qué te dice? Gracias. Se nota que las medicinas le están surtiendo efecto. Sí, ¿no? Así que ya sabe, no debe dejar de tomarlas ni un solo día. No se preocupe. Le tengo a Eugenia que se encarga de eso. No, sí, ya sé. Ya vi cómo lo cuidan. No permite que nadie le dé su medicina. Pero no es porque yo desconfíe de usted, sino que lo hace por complacerme a mí. No se vaya a creer. Sí, no se preocupe. Aquí en el hospital sabemos que todos los pacientes tienen sus preferencias. Sí. Bueno. Con permiso. Nieves. Ah. Dígame. De verdad, gracias por todo. Y no tome a mal lo de Eugenia. Aquí lo único importante es que, bueno, que usted esté bien. Así que recuerde, tómese sus medicinas. Hasta luego. Hasta luego. Hay que vigilar cuidadosamente para evitar que lleguen a nosotros bajo ninguna circunstancia. Cómo no. Gladys, por favor, tráeme el documento de compra de la pasteurizadora, ¿sí? Sí, enseguida se los llevo, doctora. Hemos hecho todo lo convenido. Hemos abierto cuentas muy importantes en bancos, de verdad, de realce. Menos, por supuesto, en el del puritano de Itriago. Tenemos que movernos rápido y colocar la mayor cantidad de dinero posible. Eso se tiene que hacer ahora, porque resulta que el señor Itriago otra vez está presionando a la superintendencia bancaria para que redoble los controles. Permiso, doctora. Aquí tiene el documento que me pidió. Muchas gracias, Clarice. Bien. Señores, creo que ha llegado la hora de ajustar cuentas con Esteban Itriago. ¿Y si no quiere irse con Carlota? Si decide que te necesita cada instante, cada hora, cada segundo, que te quiera a su lado para poder respirar, ¿qué vas a hacer? Paredes lo va a convencer. ¿Y si no, Eugenia? Si decide, por ejemplo, que quiere tener su propia casa, que quiere irse a vivir solo, ¿ah? Porque esa podría ser una alternativa, ¿o no? Bernardo, ¿dónde quieres llegar con este... A que me digas exactamente qué pasaría si Gustavo decide tener su propia casa. Porque de ser así, las cosas no pueden seguir siendo como han venido siendo hasta ahora. ¿En qué sentido lo dices? ¿Cómo que en qué sentido? Eugenia, por nada del mundo permitiría que tú sigas yendo a visitarlo. ¿Quién me garantiza a mí que ese loco no le dé otro en su ataque y arremeta de nuevo contra ti? Bernardo, por favor, no empecemos. Sería muy nefasto de mi parte abandonar a Gustavo ahora. Yo pensé que tú habías comprendido lo que yo estoy haciendo. E incluso tú me dijiste que querías verlo, que querías hablar con él, que querías agradecerle que me haya dado el divorcio. Mientras estuviera en la clínica, mientras el loco ese estuviera encerrado en una clínica. Pero su salida lo cambia todo, Eugenia. ¿Lo cambia todo? Mira, esta conversación me parece absurda, porque tú sabes perfectamente lo que te estás deponiendo. Aunque no lo creas, yo lo sé, yo lo sé muy bien. Sí, permíteme que lo dude. Pero está bien, ya yo te dije lo que pienso al respecto, así que tú sabrás qué decisión debes tomar. Eso es imposible, doctor, eso es imposible. ¿Pero por qué no lo piensas hasta mañana? Porque mañana mi mamá va a seguir siendo la misma mujer que es hoy. Y precisamente porque no quiero tenerla cerca, porque no la soporto, es por lo que no me puedo ir a vivir con ella, doctor. Hablemos de eso. ¿Ah, usted cree que hablemos de eso? Bueno, hablemos de eso. Usted sabe perfectamente, doctor, que todos los problemas de mi vida, y conste que no le voy a echar la culpa solamente a ella, yo asumo responsabilidad, pero la mayoría de los problemas de mi vida están íntimamente vinculados con mi madre, especialmente el que yo haya vivido toda mi vida odiando a mi padre. Y yo no quiero volver a eso, doctor. No me pida que vuelva a eso. Gustavo, yo no te estoy pidiendo que vuelvas a eso. Solamente te digo que lo comprendas. ¿Quién sabe si viviendo otra vez con tu madre puedas lograrlo? Mire, doctor, yo lo comprendo. Además, hay otra razón por la que yo no puedo volver a vivir con tu madre. ¿Usted sabe cuál es esa razón? No, no, dímela, ¿cuál es? Que la única persona que a mí me importa en esta vida no va a poder ir a visitarme porque ella me lo va a impedir. Eugenia no me va a poder venir a visitar. Y eso para mí, en este momento de mi vida, es indispensable. Ay, doctor, ¿qué pasó? ¿Habló con él? ¿Logró convencerlo de que se venga a vivir conmigo? Lo siento, señora, pero él está negado completamente a irse con usted. ¿Qué? Él insiste en que quiere estar solo. Pero eso no puede ser. El lugar que le corresponde es a mi lado. Mire, soy su madre. Nadie lo va a poder mejor que yo, ¿me entiende? Nadie. Mire, mire, por encima de usted y de quien sea, yo me lo voy a llevar. ¿Me entendió? Señora, aquí la que tiene que entender es usted. ¿Cómo? Es cierto que Gustavo ha evolucionado favorablemente, pero no está del todo bien. Y usted, sea las causas que sean, es un elemento perturbador para él. ¿Cómo la cosa? Eso es ella. Es la desgraciada esa que la puso en contra mía. Sí, señor. Lo partó de mí. Señora, trate de tranquilizarse, por favor. Entienda. No quiero entender, no puedo entender, no me interesa entender. ¿Entendió? Mire, ustedes son los culpables de que yo haya perdido mi hijo, ¿sabe? Bernardo, me estás poniendo entre la espada y la pared y de verdad que no me parece justo. Ah, pero si es justo que yo tenga que entenderlo todo en esta vida. Pues no, Eugenia, ya. No me da la gana de seguir entendiendo más nada. Sinceramente te desconozco. Y más me vas a desconocer cuando te diga que tengo hasta aquí a Gustavo. Lo tengo atragantado aquí. Está bien, ya. Hiciste lo que tenías que hacer, pero ya, se acabó. Finish. Finish. Sacarlo de nuestras vidas es lo que tenemos que hacerlo, ya. Adelante. Perdone que venga así sin avisar. Claro, qué sorpresa. Pasa adelante. ¿Qué pasó? Bueno, aproveché la hora del almuerzo para... para venir a hablar con usted. Pasé por su casa y me dijeron que podía localizarlo en esta dirección. ¿Te sucede algo? Bueno, a mí no, pero... lo que tengo que decirles es muy grave. Sea lo que sea, que tengas entre pecho y espalda, Esteban, suéltamelo de una vez porque te advierto. Mi corazón está viento en popa. Te lo aseguro. Esta visita merece un minuto de descanso. ¿Quieres un trago? Sí, pero que sea poquito, ¿eh? Pues tú sabes cómo es la cosa. Si no, Yolanda me mata. Tengo. Caramba, pues tú también me cuidas demasiado, Esteban. Mira el poquito que me serviste. Julio, las cosas están muy difíciles. Los inversionistas no quieren arriesgarse con ningún proyecto. Nosotros mismos estamos preocupadísimos porque en el fondo no sabemos con quién estamos pactando. Bueno, el olfato se desarrolla, Esteban. Pero los perros cazadores lo tienen en los genes. Sí, pero a los perros hay que entrenarlos porque si no, el instinto se les muere. ¿Te das cuenta por qué yo necesito de tu olfato? Un momentico, Esteban. En el fondo, ¿qué es lo que tú me estás proponiendo? Vamos. ¿Qué peleas junto conmigo? Los tiempos están sumamente difíciles, Julio. Gladys, ¿tú estás segura de que se trataba de Esteban y Triago? Completamente segura, Bernardo. Dijeron que querían ajustar cuentas con él. Ese miserable de Restrepo. ¿Qué será lo que se proponen exactamente ahora? Bueno, no creo que se atrevan a atentar contra su vida. No es en estos momentos que el Banco Centenario recibe de fachada. Sí, quieren sacarlo del camino para que nos siga presionando contra los lavadores de dólares, para que nos siga exigiendo mayores controles a la superintendencia. Entonces hay que ponerse a agradecer a Esteban, ¿no? Sí. Me pregunto qué será lo que se proponen en estos momentos. Bueno, yo con mucho gusto puedo seguir informándolos de todo lo que yo oiga, ¿no? No, 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 Gladys. No puedo permitir que te sigas exponiendo así. Ese tipo de gente no está jugando. Pero es lo menos que yo puedo hacer por don Julio. No te preocupes, Gladys. Te lo vamos a agradecer. De verdad, no se preocupen. Yo sé cuidarme. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta aquí a contarme todo esto. Bueno. Bien, ¿en qué quedamos? Yo creo que es mejor que hablemos de la casa. Hola, Policía. Justo a tiempo. Sí, Nieves es muy eficiente. Sí, bueno, Nieves, te puedes retirar. Yo me encargo. No se olvide de darle las medicinas. ¿No? Permiso. Bien, pues. A ver. ¿Entiendes por qué no puedo aceptar esa oferta y irme con mi mamá? Tú mejor que nadie me comprendes, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Después de la pastilla. Toma. No, no, no. Déjame decirte lo que voy a hacer. Te lo digo rapidito. Primero la pastilla. Ah, pues. Yo me quejo de nieve, pero tú no. La pastilla. ¿Eh? Ya. No te lo voy a decir. Te decidí que me voy a ir a vivir solo. Pero, ¿de qué voy a vivir? Eso es lo que me ibas a preguntar. Ya te conozco. Bueno, eso no es lo importante, Eugenio. Lo importante es que yo necesito estar solo. Y es que no voy a estar solo porque te tengo a ti y tú me vas a poder venir a visitar. Eso es lo importante. No importa el lugar donde viva. Lo importante es que la única persona que a mí me importa en la vida que eres tú... Venga a visitarme de vez en cuando. Es que no sé, Gustavo. Tú me sorprendes. No sé si te convenga que tú... Sí me conviene, sí me conviene. Sí me conviene. Sí me conviene. Yo tengo mi apartamento yo solo y tú me vienes a visitar cuando tú quieras. De vez en cuando. Es impresionante. Yo soy mi mamá tampoco. Que no soy yo. Ay, Gustavo. No quiero verla, no quiero verla. No sé de qué te asombra. De Javier Espirosa se puede esperar todo, mi chuta. Mamá, esto sobrepasa cualquier límite. Yo acepté todas sus condiciones. Unas condiciones ruines. Y él tiene el descaro de venir acá a decirme que no me va a dar el divorcio. Cecilia, hija, tú eres abogado. Las cosas se te pueden poner muy difíciles si a Javier se le ocurre molestarte. Pues que se moleste, mamá, que se moleste. Yo no voy a salir corriendo, ¿verdad? Porque le cerraron el otro negocio y se dio cuenta que le hace falta su primer negocio. César, ¿qué manera de hablar es esa? Mami, ¿tú sabes lo que voy a hacer? No tengo ni la menor idea. Le voy a decir a Sebastián que me voy a ir a vivir con él. ¿Qué te parece? ¿Qué? Ya voy. ¿Quién es? Fátima, por favor, que luego que me deje estar. ¿Qué haces aquí? Solo quiero hablar contigo un momento, por favor. Ay, por favor. Hasta luego, Fátima. Ay, mira, Cecilia. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a fingir que no escuché nada. Y tú te vas a olvidar que dijiste algo. Mamá, tú siempre me has dicho que una mujer necesita a un hombre que le represente. Y lo sigo diciendo, mi amor. Pero lo que tú estás buscando es una persona que te sirva de seguro contra Javier. Eso es muy distinto. Mamá, ¿qué voy a hacer con Sebastián? Cecilia, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué voy a hacer con Sebastián? Es como si Sebastián para ti fuera un jarrón chino. Lo pongo aquí, mami. O no, no, mejor. Lo pongo allá, mami. ¿Tú qué crees? Mamá, yo no te estoy hablando en broma, ¿vale? Yo te estoy hablando en serio, mamá. Eso es lo peor, que yo sé que estás hablando en serio. Yo no pensé que esto me iba a pasar nunca, mamá. Escúchame, Cecilia. La persona que más se va a alegrar cuando tú arreglas tus cosas, cuando comienzas una nueva vida. Esa va a ser yo. Voy a ser yo, nadie más que yo, mi amor. Pero las cosas tienen un límite. Tú estás embarazada. Vas a tener un bebé de Javier. Lo que tú tienes que hacer es muy sencillo, mi amor. Es que aunque Javier no me dé el divorcio, yo me voy a ir a vivir con Sebastián. No. Usted va a tener ese bebé, primero. Segundo, usted va a terminar de una vez por todas con esa historia con Javier. Tercero, va a intentar casarse con Sebastián en ese orden. Porque si no, usted me lo va diciendo de una vez, porque esta que está aquí se va de viaje bien lejos porque no quiere pasar más vergüenzas, ¿entendido? Renunciaste al banco. ¿Y qué hay con eso? Bueno, la situación económica de tu familia no es buena y la tuya tampoco. ¿Y? Cuchitura, tu indiferencia me aniquila. Yo no puedo pensar que no haya Fátima en mi vida, más nunca es... Pues tendrás que entenderlo porque no lo habrá. Yo no existo. Yo morí el día que me caí en esas escaleras. Déjame explicarte, Cuchitura. A mí también me duele mucho lo que le pasó a... No lo vuelvas a mencionar más nunca en tu vida. Y vete de aquí. Porque es verdad que tu sola presencia me da asco. Vete de aquí, por favor. Lárgate. Bueno, está bien. Está bien, me voy, pero... Pero quiero que antes me aceptes algo. Y por favor, no lo tomes a mal, no te prendas. Es solo para que, bueno, no sé, te compres algunas cosas... Digo, no. Para que resuelvas algún problema importante. Por favor, acéptalo. Te lo doy de corazón. Por favor. ¿Cuál corazón? Si tú lo que tienes es un pedazo de chicle que se estira y se encoge de acuerdo a las circunstancias. Y mira, esto. Las limosnas se le dan a hombres como tú. ¿Sabes por qué? Porque no valen nada. Así que te me vas de aquí. Lárgate. Ya te pusieron en la mira, Esteban. Así que van a hacer lo imposible por sacarte del medio. Que eso era de esperarse. Más bien tardaron demasiado tiempo en reaccionar. Sí. Pero no voy a torcer mi brazo. Les voy a dar una cara sin cuartel así. Este solo en todo esto. Esteban, tú no estás solo en todo esto. Tú cuentas conmigo. Restrepo y su gente tienen una deuda con los valladares. Una deuda tan grande que nunca la van a poder pagar. Así que cuenta conmigo. ¿Quién es? Disculpe, señora. Es que... ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? Bueno, sí. Tiene visita. ¿Quién? Soy yo, Carlota. Y estoy aquí porque tú y yo tenemos un tema pendiente. Mi hijo Gustavo. Con permiso. ¿Cómo está, doctor? Siéntese. Gracias. Necesito hacerle una pregunta. Bueno, usted dirá. ¿Cuál es su relación con Gustavo Landaero? Mire, yo diría que es muy buena. Yo no lo trato como a un paciente normal y él, bueno, suele conversar conmigo. Sí, muy bien. El caso es que se han presentado algunos imprevistos. ¿Usted no me irá a decir que alguien se ha enterado? No, 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 no. Quédese tranquila que no ha pasado absolutamente nada. Solo que en esta oportunidad necesito que usted llegue a contar con la confianza de la mamá de Gustavo. Ay, esa señora es de un difícil. Mire, doctora, yo creo que la que debería estar encerrada es ella. Eso yo lo sé, pero es muy importante que esa señora confíe en usted. ¿Y eso por qué? Porque necesito que le ofrezca sus servicios a domicilio. ¿Con todos los servicios? Con todos sus servicios, pero aumentando la dosis al doble. Yo sé que para Gustavo es algo más que una diosa, ¿no? Y también tú sabes que tú no eres mi santo de devoción, la verdad. Pero por él estoy dispuesta a hacer un pacto contigo. Estoy dispuesta a eso y a mucho más. Carlota, yo la verdad que no la entiendo. ¿Qué espera usted de mí? Bueno, tú sabes que para mí en el mundo lo más importante es Gustavo. Y yo he venido a rogarte, a suplicarte, por favor, que me ayude a recuperarlo. No, no tiene que rogar ni tampoco tiene que arrodillarse. Mi intención nunca fue quitarle el amor de Gustavo, nunca. Bueno, entonces, demuéstramelo. Yo he pensado que lo mejor para Gustavo es que esté bajo los cuidados de una enfermera, ¿no? Que sepa qué hacer si le da una crisis. Y tú podrás ir a la casa a darle las pastillas, así como se lo prometiste. Yo te voy a prometer de verdad que no me voy a poner a eso. Te lo juro. Carlota, la verdad que no te voy a negar que tu actitud me tiene sorprendida, pero me alegra que puedas entender que entre las dos podemos ayudar a Gustavo. Y francamente no sé, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé qué decirte. Bueno, que hables con él. Que le pidas, por favor, que vuelva conmigo a la casa. Yo sé que si tú se lo pides, no se va a oponer. Yo como madre te lo pido, te lo ruego, por favor. Habla con él. Lo vas a hacer. ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Mi madre! ¡Qué calor! ¿Y el tráfico allá afuera? ¡Ay, hija! ¿No sabes cómo me gustaría borrar esa tristeza de tus ojos? Tranquila, mamá, tranquila. ¿Y esto? Eso es, un cheque que trajo Javier. Y ese desgraciado tuvo el descaro de venir a esta casa y de traerte un cheque. Mira, soy yo la que le va a poner a él los puntos sobre la silla. Ya, por favor, te suplico que ya. De verdad que no vale la pena que sigamos hablando de él. Que sigamos peleando por él. Ay, es que nada más de oír su nombre, de nombrar... Mira, se me revolve todo por dentro. No, no, no. Mira, imagínate que él nunca existió en mi vida. Imagínate que él no existe. ¿Está bien? Mi culpa. Ay, mamá, este vacío que siento por dentro. La soledad, la vergüenza ya es suficiente, mamá. No quiero que le metamos más el dedo a la llama. Necesito... ¿Vamos a olvidarme, Javier? Necesito. Cura la estería. Por lo contrario, no sé cómo voy a hacer para vivir. Carlota, yo no sé si pueda cambiar de parecer a Gustavo, pero yo le prometí que iba a hablar con él y lo voy a hacer. Pero usted también me tiene que prometer que usted va a cumplir con la parte de su trato. Ya Gustavo ha sufrido demasiado, ya ha tenido demasiado dolor. Yo creo que es mejor que no le hagamos más daño. No, claro que no. Y mucho más ahora que el doctor Padez dice que está mucho mejor, que está más tranquilo. Y yo estoy segura que se va a curar. Estoy segura. Carlota, con el odio y con la ira, no se consigue nada bueno. Ojalá que así como yo pude arrancar ese veneno que le estaban inyectando a Gustavo contra mí, ojalá que usted pueda ayudarlo y acercarse a él sin presiones, sin manipulaciones. Carlota, usted tiene que creer en sus sentimientos. Tiene que dejarlo tranquilo, creer en él. Cuando eso ocurra, yo estoy segura de que Gustavo estará definitivamente colado. Buena, buena. Señorita, disculpe. ¿Usted no sabe si el doctor Paredes tardará mucho? No, no creo. ¿Pero por qué no lo espera? Ya debe estar por llegar. Disculpe, usted es... Carlota. Carlota, la andaeta. Soy la mamá de Gustavo. ¡Ay, pero qué sorpresa tan maravillosa! Mire nada más, así que usted es la madre de mi paciente favorito. ¿Verdad? Sí, claro, Gustavo, por supuesto. Es que ese muchacho suyo es encantador. Claro, un poquito solitario y a veces se encierra en él mismo, pero yo sinceramente no puedo dejar de contemplar. Como tampoco puede evitarse de que se me haga, no sé, un nudo aquí en la garganta cuando lo veo sufrir como sufre. Es que ese muchacho tiene una manera de entregarse a la tristeza. Mire, yo a veces pienso que a él lo que le hace falta es como, no sé, como un poquito de cariño, de comprensión. Bueno, así por encimita se ve que lo estiman mucho, ¿no? Bueno, no le puedo negar que le he tomado muchísimo cariño. Y déjeme decirle que él me corresponde también, yo lo sé. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues le voy a dar una gran noticia. Hoy le dan de alta. ¿Ah, sí? Sí, señora. Pero qué bueno, cuánto me alegra. Sí. Y bueno, yo estaba pensando que mientras tanto contratar a una persona para que lo atienda, usted sabe, en su tratamiento y... Y... Bueno, yo creo que usted me ha caído del cielo. Ah, qué bien. En serio. Y... Bueno, y estaba pensando que si se llevan tan bien, usted es la persona ideal para cuidarlo. ¿Qué le parece? Usted... Usted me está hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí. Usted me está hablando en serio, ¿verdad? Usted me está hablando en serio, ¿verdad? Desnudos frente a frente tú y yo, sin miedo, sin temor a sonreír. Despertarme un día más, por ti. Darle rienda al corazón por ti. Por ti. Más o menos como ayer, gozaremos del amor como un aleluya.